Miles de personas se han manifestado en Tel Aviv, Jerusalén, durante la noche de este sábado en la 18ª semana consecutiva de protestas contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Además, a estos manifestantes se han unido, según los organizadores, decenas de miles en alrededor de un centenar de localidades del país. Estos han pedido la dimisión de Netanyahu hasta que se apruebe su inocencia en el juicio por corrupción que empezó el pasado mayo. A los que demandan la dimisión se han unido aquellos que claman contra las restricciones impuestas para combatir el coronavirus, ya que éstas han tenido devastadores consecuencias financieras para los propietarios de tiendas, restaurantes y otros pequeños negocios. La policía ha arrestado a seis personas sospechosas de amenazar a los protestantes en Tel Aviv. El Ministerio de Salud del país ha informado este sábado de que Israel ha detectado 692 casos nuevos, muy por debajo del récord diario de 9.077 contagios del pasado 30 de septiembre. Desde que comenzó la pandemia, 2.372 personas han perdido la vida en Israel por el coronavirus. En este momento, el segundo confinamiento, que comenzó el pasado 18 de septiembre, ha comenzado a relajarse, aunque las únicas tiendas que están abiertas son los supermercados y las farmacias.